Vivir y estudiar en Miraflores es continuar aprendiendo, incluso fuera de las escuelas. Ser Miraflorino es tener el privilegio de amanecer siempre con una de las más bellas franjas coseras de todo el país. Mi compromiso como bombero voluntario de mi distrito y como Miraflorino es el mismo. Valor, responsabilidad, solidaridad. Ser Miraflorina es tener una vida llena de salud y bienestar. Es ser un agente activo a través de mi profesión, brindando a las demás personas una vida saludable a través de la nutrición, en una ciudad que tiene una población de 31% de niños y adultos mayores. Ser cristiano evangélico y miraflorino, no solamente ser parte de una comunidad, sino también una parte vital e importante de todas las que constituyen esta hermosa ciudad. Aquí se forja y se mantienen espacios en donde los amantes de la música podemos desarrollarnos libremente o gozar de actividades que cultivan nuestro precio a este arte. Lo que más me gusta de Miraflores es que es un distrito lleno de culturas, donde reina la paz y da gusto vivir. Yo como parte de esta iglesia me siento identificada con un distrito cuya historia está fuertemente ligada a la tradición cristiana del país. Miles de católicos conviven con otras comunidades en armonía, paz y cooperación. Esto es ser Miraflorina para mí. Para mí ser miraflorino significa vivir mi arte plenamente. En una comunidad con 85.000 habitantes, cuyas historias se entrelazan y tienen un mismo rasgo en común. El amor a su ciudad, su país, su historia. ¡Suscríbete al canal!